A continuación le presentamos un avance de las noticias más relevantes que usted leerá en nuestra edición impresa. En los deportes, como sucedió hace una década, aztecas de la secundaria técnica número 20 enfrentará a tecos de la UA. Publicidad Márquez hicieron valer su poder de bateo para vencer a su rival 11 carreras por uno. Este fue el avance informativo del Vigía, el periódico líder de Ensenada. Periodismo con la gente. Ensenada.